Buenas estoy aquí otra vez en Mesh Warrior Online esta vez voy a explicar un poquito una vez cuando tienes comprado ya tu propio Mesh cómo equiparlo cómo funciona la armadura y los subgrades y eso y el Pilot Lab vale que son estas dos pestañas de aquí el Mesh Lab y el Pilot Lab vale yo me voy a ver al Mesh Lab a un Mesh mis propios Mesh y he dejado este vacío no me lo acabo de comprar lo tenía ya pero lo he dejado vacío para para poder armarlo ahora veis aquí que tengo 3 yenes y el tío este que hace con 3 yenes encima los tengo todos equipados igual ya veréis por qué bueno casi pues no se pueden vamos a aplicar las pestañitas de arriba una seleccionado el casmospec esto es sólo para los que tienen ahora mismo Founder Mesh que es para cambiarle el look supongo luego podrás comprarle aspectos a los robots por ahora no vale para nada luego los subgrades súper importante yo creo que es lo primero que hay que comprarle un Mesh aunque es lo más caro también vale es hay un upgrade de armadura uno de estructura y otro de head skin este no hace falta para los Mesh pequeños vale para los grandes a lo mejor viene a cuenta si juegas mucho con él al primero el de armadura yo ya lo tengo comprado porque ya era un Mesh que ya tenía ya usaba lo único lo desarmado sólo para esto vale la armadura de ferro vale lo que hace dice me lo compra y ahora qué bonito ahora lo que hace es que la armadura pese menos por lo tanto ganamos toneladas para las armas o para poner más armadura encima proteja más dice autoventaja no ocupa 14 slots vale en un mes pequeño nos da igual porque no vamos a usar los slots normalmente no vamos a usar todos los slots vale a menos que queramos hacer algo raro y la estructura está la de endo steel vale que lo que hace es que lo que es la base el esqueleto del robot pese menos por lo tanto o sea igual ganemos más toneladas liberemos más toneladas para las armas luego los módulos ya esto es conforme vas jugando son cosas que no pesan nada sólo ocupan espacio y por ejemplo no sé si creo que ninguno puede llevar más de dos son carillos a estos unos talentos que conforme a jugando más pasando el tiempo vas consiguiendo experiencia de piloto y consigues pues avance zoom o captura acelerator para capturar más rápido más aceleración o target info vale esto por ahora nos vamos a olvidar porque para muy adelante hay luego lo importante ya después de los subgrados lo siguiente más importante es armar nuestro robot vale como veis aquí salen todos los abajo a la izquierda salen todos los hard points como aquel que dice que hay vale y lo primero que hago yo es la armadura yo mi robot todos tienen la armadura a tope o le falta un pelín muy poquito vale es ahora mismo estoy en la cabeza tiene 16 de armadura de máximo 18 y por lo tanto a bailable hay 2 o sea disponibles hay 2 o sea 18 centro torso veis aquí cambia dice tiene 14 a bailable 0 pero máximo 32 y dice hoy como puede ser tienen que caber más la armadura de del torso del right torso y del left torso o sea el torso de izquierda y derecha se comparten con este mapita que hay al lado con los de atrás vale la suma de de entre todos si os fijáis puede ser 20 tiene el center torso 32 si os fijáis la suma 18 más 14 es 32 es el máximo vale yo aquí voy a esto voy a cambiarlo normalmente la mayoría de los golpes se reciben por delante vale por eso le voy a poner más armadura delante y menos atrás incluso a lo mejor 12 es poquito pero bueno lo probaré así tendré mucha más armadura delante y poquita detrás aquí voy a hacer lo mismo de hecho le voy a dejar 12 y 12 vale esta lo tiene 12 y 12 ya vale esto ya está los brazos ya tengo al máximo no cabe más 16 las piernas 24 es gusto para mí luego hay gente que se quita mogollón de armadura le da igual que le peguen dos tortas y se muera vale eso ya es cuestión de gusto si te gusta pegar más o menos yo con la armadura a tope de este ya sé que lo porque lo he probado que puedo tener todas las armas que puede tener el robot y el usarmex y tener la armadura a tope a la vez vale ahora voy a este brazo este brazo si os fijáis aquí a bueno nos vamos a armas a veces 0 de 1 de energy esto qué significa puede llevar un arma de energía yo le voy a meter un es más láser es uno de uno ya no puedo meterle más armas se me pone en rojo aquí por ahora aquí nada aquí vale que es el centro que es donde está el motor importante tiene que llevar al menos bueno no hace falta llevarlo aquí pero yo me solo se lo supo poner aquí heat skin que es para lo de la disipación de calor que está aquí en en equipo aquí en este que bueno yo estoy haciendo clic en el robot pero se puede hacer clic aquí los abajo a la izquierda los componentes vale este puede llevar una ms vale yo lo paso no me está subiendo el coste porque ya lo tenía todo comprado vale bueno no le hagas mucho caso vale y luego munición para el sistema antimisiles si no no va a valer para nada lo llevaré pero no tendrá nada ah se me ha olvidado aquí en el centro es 0 de 1 misiles me va a poner un strike 2 vale y aquí aparte de la team misiles y el atmo vale le voy a meter ya un strike munición de strike cuando llevas munición es muy importante ponerse un case que el case para lo que sirve es para cuando te dan te explota esa pieza no explote la munición vale es muy importante porque a mi ahora mismo sin el case yo voy a poner toda la munición aquí y sin el case si me dan ahí ya me muero osea si me lo rompen este trozo estoy muerto porque explota todo vale luego aquí 0 de 2 misiles nada voy a seguir poniendo strikes que es como lo llevaba y como me gusta a mi solo llevo donde estan strike solo llevo 100 misiles para 3 lanzamisiles lo que voy a hacer es meterle mas ya llevo 23 toneladas el maximo es 25 me quedan 2 puedo elegir entre ponerle mas head skins o ponerle mas munición pero ya esta armadura no lo puedo poner mas eh armas ya las he puesto todas porque aqui tengo 2 de 2 1 de 1 1 de 1 y aqui 1 de 1 vale por lo tanto llevo 200 misiles yo creo que esta bien ahora a lo mejor a ver como se me queda el geate eficiente cuando ponga uno mas y que no se haya puesto 1 con 23 es bastante la verdad para lo normal por lo tanto lo que voy a hacer ya es ponerme mas munición de esto vale ya tengo veis me ha quedado en 25 toneladas clavadas que hay veces que no se puede hacer tan clavado en firepower 18 la verdad es que es poquito pero luego en la realidad no es tan poquito los misiles pegan mucho vale se me queda una exilación de calor muy bien y la armadura al maximo que es lo que me gusta a mi vale pues ya le doy a 6 meds si tengo el dinero que me cuesta me lo hace y si no me dirá que tu tía vale nada ya lo tengo ahora ya podría jugar con el y liarme a tortas con el vale ahora vamos a ir al pilot lab vale y aquí veréis el porque tengo 3 yenes vale si os fijáis cuando me voy a ir a este vale que tengo 8 de 8 si os fijáis cuando consigues todos no te deja pasar a la siguiente línea a poner cosas no no tienes experiencia del meds si si que tengo tengo 7.000 y aquí hay cosas de 4.000 y de 3.000 vale eh que necesitas para desbloquearlos de élite necesitas Basic Variance Unlocked 3 de 3 que significa eso veis si os fijáis tengo 2 de 3 tengo el Jenner D el Basic 8 de 8 el F 8 de 8 y el K que estoy a punto ya de conseguirlo 6 de 8 vale eh este lo puedo desbloquear sin tener experiencia porque puedo usar la la experiencia de piloto eh bueno la experiencia general no la voy a gastar para porque ahora lo veréis para que se usa esa experiencia está mucho más fácil de conseguir que esta esta sube muy despacito vale una vez que tenga los 3 eh a 8 de 8 me dejará desbloquear los 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 talentos de las eficiencias de élite vale y luego ya no lo tengo muy seguro si me deja este o necesito en todo ya lo veré eso vale vale ahora me voy a ir a los pilot 3 vale aquí por ahora hay muy poco no se si con la beta cambiará o que vale si os fijáis vision 0 de 1 targeting 0 de 0 support 0 de 1 vale vale mucha más experiencia que los otros pero encima es de la general de la de piloto que le digo yo vale es el avance zoom cuando cuando esto lo desbloquee en el en el matchlab me dejará ponerle es comprarle esto y ponérselo vale aunque no tengo dinero vale pero hasta que no lo tenga no se lo voy a poder comprar vale así que vamos aquí vale pues para eso sirve la la experiencia general que sale aquí abajo y ya sabéis cómo llegar a a la zona de élite y de máster de de eficiencia de los match vale necesitas tres match y del mismo modelo de la misma marca como aquel que dice vale pero de diferente modelo vale si os fijáis ahora ya como yo estoy jugando free to play que no tengo no para que el founder solo tengo cuatro huecos vale y solo puedo tener cuatro match este ya lo voy a tener complicado sacarlo pero de todas maneras este no no lo suelo jugar mucho ya veréis si lo vendo para cogerme uno más grande o qué pero ahora con el general estoy muy muy contento vale pues nada una vez ya habéis armado el match si ya sabéis para qué vale la experiencia y tal ya le podéis dar a launch y ir a jugar pues ya sabéis moveros disparar qué hacer cuando entráis y montar los match luego ya grabaré un poquito de de movimiento dentro del juego lo grabaré con light porque es lo único que tengo para el otro jugaré ya los trial vale eh espero que os sirva que os guste el vídeo y muchas gracias por haberlo visto